¡Suscríbete al canal! No vino nadie, pero bueno, al menos vamos a pasar un ratito acá charlando con el chat Estamos en el planetario Galileo Galilei, en los bosques de Palermo Y hoy vamos a estar celebrando la Navidad con Rubén ¿Qué vamos a estar haciendo? Vamos a estar buscando gente que convocamos para estar dándole regalos de Navidad Y bueno, tratar de sacar una alegría a cada pibito que crucemos Lamentablemente no vino nadie Un saludo para la barra de 9z ahí que está en el chat Para Frank Caster Clip Sos un duende, ve Papá Noel Bueno, muchas gracias ¡Qué gusto pica! 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 Fizmos una vueltita al planetario a ver que nos cruzamos Y bueno, trajimos una sorpresa para que jueguen Para que respondan encuestas, se ganen premios Y bueno, para berrinchar un rato Hay un desodorante que ha infiltrado El olor a culo Bueno, maestro, acá tenés para el picnic Disfrute conmigo, cuídate mucho ¿Te gusta la fruta confitada? Horrible, no lo puedo creer Bueno, seguimos viajes, chau amigo Chau señora, un gusto Nos vemos Hola maestro, ¿cómo estás? Disfrutando la navidad Y el picnic, ¿la recagaste a tu novio? ¿Dónde está la comida? Yo me olvidé, te lo juro que me olvidé Bueno, yo te vengo a celebrar la navidad Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¡Un pan dulce! ¡Un pan dulce! Pico, 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 pico Eso, eso, eso Por navidad ¡Eh! ¡Pan! 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 ¡La del campeón! 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 ¡Pan! Bueno, como no trajiste nada para el picnic Yo te lo proveo Un gusto, cuidado Cuidate mucho, un placer Cuidado como él No hay dos. Y se olvida el picnic como él no hay dos. ¡Aplausos! Hola chicos, disculpen la molestia. ¿Tienen un segundo? ¿Los puedo molestar? Hola Francisco, ¿con gusto? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Estamos acá repartiendo un regalo de navidad para los pibes. ¿Conocen 9Z o Rube? ¿Conocen 9Z? ¿En serio? Bueno, quiero que te haga una pregunta y si la respondes bien, yo te doy un regalo. ¿Está bien? Dale. Voy a buscar las preguntas porque no tengo ni idea. ¿Cuál fue el primer esport en el que compitió 9Z? No, Fortnite, vamos con otra. ¿En qué año se fundó 9Z? No, no. ¿2017 fue o no? Sí, sí, sí. Bueno, otra más fácil, a ver. ¿Qué monumento se tiñó de violeta cuando clasificamos al Major? ¡Un pan dulce! ¡Un pan dulce! ¡Un pan dulce! Bueno, te vamos a dar un regalito de navidad. Son regalos para nenes, pero bueno, espero que te gusten igual. Te lo voy a mi hermano. ¿Sabes el regalo de este? ¿El regalo de este? ¿El regalo de este? ¡Ehhh! ¡GRIPE! 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 para que se tiren al lado el que se tiren al lado para que se tiren al lado dale joven dale joven vení, correlo yo soy de las llantas nooo abuela la 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 abuela la 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 abuela la 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 y saben que se gano vamos dale 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 eeeeh 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 amigo yo te dije que no te metas le dijimos que no haga eso igual jajaja cámara vino la policía y se le van a llevar detenido al pibe pero acá está aaaah donde está la remera eeeh eeeh la pregunta es valió la pena o no valió la pena obviamente que si guardia cáncer señor señor feliz navidad para usted eeeeh me subió el vidrio me subió el vidrio eh me regalo me regalo no me desprecie un regalo de navidad no se lo voy a cobrar no lo puedo creer desprecio la navidad señor señor usted no desprecia la navidad usted no desprecia la navidad y navidad y navidad gracias bueno plantemos base acá bueno ahí está primer juego que vamos a hacer papá noel dice entonces papá noel tienen que hacer lo que les digo pero si yo no digo al principio papá dice pierden papá dice todos al piso papá dice párense al piso ole perdió 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 se agachaste así si si perdió se agachó ole tenemos menos ahora papá dice vuelta 360 grados papá dice otra vuelta más papá dice otra vuelta más otra vuelta más afuera acá también acá también afuera afuera papá noel dice toquen el poste papá noel dice vuelvan pero dijiste papá noel no papá era papá abó noooo' que son los parados se pararon eh 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 matalo 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 me queda talle 7 nada más fuerte el aplauso y eso que ya tiene remera la vieja la había pasado vamos a ir finalizando el stream bueno nada, gracias a todos por mirar gracias a todos los que participaron sobre todo a los chicos que vinieron fuerte aplauso para ustedes que hicieron de mi stream algo más divertido repartimos regalos, chocolate así que nada, gracias a todos por venir por participar y gracias a Rubet por hacer esto posible nos vemos en el siguiente Regalando con Rubet hasta la próxima Regalando con Rubet